Música Bueno, contento por el trabajo hecho de todos los muchachos Batallamos el juego de principio a fin, nos bajamos la cabeza Lo importante es que nos vamos con récord positivo de aquí de Montería Y pues que mejor en el día que uno se regresa a Barranquilla Agarrar esos dos días libres y pues venir nuevamente en Barranquilla Pues a salir a ganar, a salir a dar lo mejor Pero contento con el trabajo de esta noche Los muchachos no perdieron el enfoque Y bueno, gracias a Dios nos pudimos llevar la victoria Pues estamos llenándonos, buscando las piezas que nos hacen falta Gracias a Dios hemos podido conseguir buenas piezas Y bueno, seguir luchando Yo creo que lo más importante es que el equipo no pierda la energía Que no pierda ese deseo de ganar Ese deseo de salir al terreno A dar el 100%, a jugar con el corazón Yo creo que eso se nota cuando los gigantes salen al terreno en cada juego Yo creo que todo eso va con la energía Con las ganas de jugar Con el deseo de ganar El deseo de estar ahí en el terreno Y pues que mejor que aquí en Montería Que hay una afición demasiado buena El estadio estaba llenísimo Eso hace que los jugadores se llenen más de energía E incluso uno como coach Eso nos motiva, nos motiva el triunfo Primero que todo, darle gracias a Dios Y nada, contento del trabajo que hemos venido haciendo Y lo vimos todo hoy, desde el primer inning Se nos puso el juego un poco complicado Pero logramos otra vez subir el ánimo Subir las ganas y pues lograr el buen resultado Nunca, nunca rendirnos Nunca bajar la cabeza En ningún momento la bajamos Fue duro, pero ahí mismo pues recuperamos Y logramos el resultado Bueno, yo vine aquí con un objetivo Pues quedar campeón Que es lo más importante Y salir a ganar Lo voy a dar todo por el equipo Y a eso vengo a ayudar A aportar ese granito de arena que necesitamos Sí, claro, vamos a descansar Y otra vez vamos a retomar Llegamos con un récord positivo Y con ganas de salir adelante Y quedarnos con este campeonato Creo que fue un tremendo partido O sea, nosotros peleamos hasta el final Lamentablemente se hicieron los movimientos correctos Pero no funcionaron Golpeno nos pudo ayudar hoy Para llevarnos hacia nuestro cerrado rincón Y bueno, pagamos el precio Yo creo que se manejó excelente O sea, con la baja que tuvimos en cierto momento Tuvimos la capacidad de competir Y bueno, hasta ahorita nos fuimos por 500 Que era una preocupación que teníamos Pero los jovencitos respondieron Peloteros como Ramos Peloteros como Manrique Hicieron el trabajo que tenían que hacer Dándonos un poquito de balance al equipo Tuvimos unas cuantas adversidades Muchachos enfermaron Casos como Figueroa Como Gio González Fueron casos que nos afectaron en el momento Pero si pasamos balance Yo creo que estamos en buena posición todavía No nos vamos a confiar Tenemos ajustes que hacer Yo creo que la ofensiva Estuvo excelente nuevamente Uno cuantos ajustes defensivos Que tienen que seguir mejorando Y bueno, lo más importante Y una pieza clave Que los equipos tienen que tener Un buen bullpen Para que te puedan llevar a su cerrador Y son los pequeños ajustes Que vamos a hacer en el camino Yo creo que el factor cansancio Puede ser un factor que nos esté afectando Pero esos días libres que vamos a tener Van a recobrar fuerza Y creo que vamos a estar bien Bueno, no sé El equipo vaquero Tenemos un buen equipo Pienso que la ofensiva Como dijo el manager Estuvo excelente Lastimosamente El bullpen no se pudo parar Pero son cosas que Como él lo dijo Cansancio De pronto los muchachos Están un poquito cansados Ya vamos más o menos Para la mitad de la temporada Las cosas se van dando poco a poco Y yo pienso que estos tres días Que vamos a tener de descanso Los brazos del bullpen Van a poder reposar Y vamos a venir mucho mejor Haciendo los ajustes Tanto a la defensiva A la ofensiva Y los pitchers Me imagino que Ángel Tobar hablará con ellos Y pienso que van a hacer esos ajustes Pero no Pero tenemos un excelente equipo Pienso que Tenemos un equipo Para llegar a la final Y para quedar campeón Gracias a Dios Se nos dio la oportunidad De jugar aquí en Montería Este año Que ya El compañero Brian Y yo Queríamos jugar aquí En Montería En la familia Nosotros nos querían ver jugar Y pienso que En la derrota Pero tenemos un buen equipo Seguimos de primer lugar En las posiciones Y bueno Iba a Barranquilla Seguí haciendo los ajustes Y traernos el título De Barranquilla Bueno sí Esa era la idea La idea de jugar aquí Desde que quedamos campeón Me llamaron la gente vaquero La oficina Y me dijeron Vente que estás jugando mañana Y bueno Yo estaba muy contento No me importó el cansancio Lastimosamente Ajá No pudimos Brindarle la afición Estos tres juegos que jugamos Perdimos dos Pero bueno Lastimosamente Este es un juego de béisbol Y pienso que Vamos a seguir para adelante Chau